Vamos a hablar ahora del frío extremo, esta ola polar que nos está afectando y que se va a quedar hasta el domingo. Ya, y para prepararse entonces para estos días, en la siguiente nota vamos a dar algunas recomendaciones sobre, por ejemplo, qué telas y materiales son los más adecuados para mantener el calor. Algunos son más tradicionales. Hay de algodón, poliéster, con rombos o diseños especiales porque el estilo nunca se pierde. Son millones los calcetines que recorren las calles diariamente y en época de frío esta prenda, muchas veces menospreciada el resto del año, pasa a ser esencial. Un buen calzado, un buen par de calcetines y nada más. ¿Y calcetín en qué se fija? ¿Da lo mismo cualquiera o algo? De algodón. Ah, de algodón. ¿Esos calcetines de pola? Ah, de pola. ¿Esos calcetitos, sí? ¿Calceta gruesa o algo? Calceta gruesa, sí. ¿De algodón? Algodón, algodón. Y en la noche me pongo mis botitas de pola. Pareciera que el algodón es el material más utilizado por los chilenos en invierno, pero ¿es realmente la mejor tela para mantener calientes nuestros pies? Fuimos a la feria, a outlets y también a grandes centros comerciales a comprar distintos calcetines. Veamos qué nos dicen los que realmente saben del tema. Llegamos al laboratorio de investigación y control de calidad de textiles y cueros de la USACH. Aquí tenemos distintos tipos de calcetines de distintos materiales. Mira, lo ideal es un calcetín de lana. Aquí tenemos un calcetín de lana, lana 100%, completo en su estructura, con elastano y con refuerzos en la punta y talón. Después tenemos este otro calcetín que tiene un porcentaje de lana importante, que es un 25%. ¿De lana merino? De lana merino. Además, que tiene una lana de buena calidad. Siendo lana, podemos asegurar que vamos a tener nuestros pies calentitos. Y es que en caso de transpirar, la lana y lana merino, que es más ligera, absorbe la humedad, pero también la evapora. Es un material que permite el aislamiento térmico, es bastante un material transpirable y bastante suave, que permite concentrarlo en calor. En el mercado se pueden encontrar varios modelos. Estos calcetines tienen un 25% de lana merino. ¿Qué quiere decir esto? La lana merino es un material natural, que te mantiene el pie seco y absorbe la humedad. A diferencia del algodón, que también es un material natural, que no absorbe la humedad. Sabiendo que tu pie va a estar seco y calentito, 19.990. Claramente un calcetín de lana merino es más caro que uno de algodón, pero existe una razón. Y es que el algodón puede generar inconvenientes en quienes hacen actividad durante el día y les aparece el tan incómodo sudor. El algodón lo absorbe, pero se queda ahí, en la superficie. Entonces, después de un tiempo, esto se vuelve frío y sientes esa sensación de humedad. Bueno, este es un calcetín que pareciera ser de algodón. Tiene una buena textura. Ahora, si tú solo quieres usar algodón, bueno, ten la precaución que cuando tus pies se mojen, recambie. Buena opción para quienes son alérgicos a otros materiales y, sobre todo, para quienes quieren ir por lo más económico. El algodón ha sido siempre como una buena cobija, digamos. Los calcetines de algodón siempre se han vendido mucho. Ya, perfecto. ¿Y en el invierno también, obviamente? Invierno y verano. Al final, igual los prefieran, porque le tienen como miedo a las otras telas. En esta tienda, ubicada en el outlet patio La Fábrica, los calcetines de algodón y también de bambú, otra opción que podría interesarle por ser un material antibacteriano, está a tres por dos. Así que si es de los que no tiene mucha actividad durante el día, podría aprovechar la oferta. Pero hay una alternativa mejor para quienes caminan algunos tramos durante la mañana y tarde, pero en general están sentados en una oficina. Ideal algún material sintético. Ya. Ya, si no puede ser lana. Pero algún material sintético de buena estructura, de buena tecnología, con esta sensación, como te decía yo, o rizo, o toalla, o perchado. Esta vez acudimos a las tiendas deportivas a ver las opciones que hay. Estos que tienen tecnología heat ready, que te mantiene el pie más fresco, son más delgados, son más ligeros y los puedes usar todo el día y no vas a transpirar. Y lo bueno de estos que es de poliéster y tenemos calcetines que van desde los 9.990 hasta los 15.990. El frío ya ni se aguanta, pero al menos ya tiene algunos tips para escoger el calcetín adecuado en días, en que más que nunca necesitamos mantener nuestros pies calientes. Vamos a revisar un tema que es una importante advertencia para todas las personas que estén pensando en comprar un auto usado o seminuevo, que es otro término que suele utilizarse y que para muchos, claro, es una buena alternativa para adquirir un medio de transporte. Claro. Y es que antes de comprarlo hay que chequear todos los aspectos técnicos, eso lo sabemos, pero hay que tener mucho cuidado respecto al kilometraje. Vamos a ver el caso de una persona que descubrió que el auto que le estaban vendiendo tenía el kilometraje adulterado. La compramos, la camioneta andaba bien, se veía que no tenía ningún problema y alrededor de este mes, se podría decir, empezó a dar problemas. Le vi el sticker que tiene pegado en la maleta. Entonces dije, ya voy a llevar la camioneta para allá y aprovecho de preguntar si tiene algún historial. Y ahí comenzó su calvario. Hace cuatro meses compró esta SUV con poco más de 90 mil kilómetros, pero... La última revisión fue como en el 2022, me parece, y tenía alrededor de 115 mil kilómetros. Entonces nosotros compramos una camioneta con 93 mil kilómetros y ahora resulta que tiene casi 200 mil. A la hora de comprar el vehículo, Pedro tomó todos los resguardos, llevó un escáner para chequear el vehículo, lo revisó y nada parecía anormal, excepto que presentó fallas muy rápido y gracias a este sticker que traía el auto, llegó hasta el taller mecánico donde el dueño anterior hacía las mantenciones. Este auto vino en el 2021 a hacer la mantención y después vino a hacer la mantención de los 110 mil, pero vino a los 115 y yo tenía esos dos registros y tenía todos los antecedentes de lo que habíamos hecho. Entonces cuando después me llega la misma patente, yo reviso y me aparece con 94 mil kilómetros, yo dije, esto no puede ser. El vehículo había sido intervenido por terceros desde el tablero y desde el computador. Por eso el escáner no arrojó ninguna alerta, solo las fallas técnicas delataron esta maniobra. Pero, ¿cómo identificar que el kilometraje de un vehículo usado corresponda al que dice tener? Tienes que fijarte más que en el kilometraje, en el volante, en los asientos, en el desgaste que tiene el auto. Le borran los sensores también de la pantalla, le sacan las polletas, para que no se note las fallas que tiene el motor en este caso. No, ahora que es todo digital es muy difícil, muy difícil, ¿no? Los clonean, no, sí. Claro que es difícil, pero ponga atención a estas recomendaciones que entrega una experta en la materia. Lo primero es el escaneo electrónico. A veces lo que leo acá es distinto a la información que me puede entregar el escáner, porque solo modificaron el módulo que va en el tablero del vehículo y desde ahí solamente alteraron el kilometraje y no desde la EQ. Pero también algunos inescrupulosos alteran el computador del auto para no levantar sus pechas. Si eso pasa, esta podría ser otra opción. Este vehículo es del año 98. 98. Y ya aquí tú puedes ver que tiene daños en los asientos, en el cuero, en los desgastes del volante, por ejemplo. Uno puede detectar que tiene más kilometraje. Y mirando su interior, también se pueden sacar ciertas conclusiones. Cuando tú ya vas a inspeccionar el motor, podemos evidenciar perfectamente que este auto no va a tener 30.000 kilómetros, sino que ya tiene mucho más kilometraje por el estado de estos depósitos. Lo mismo los focos, por ejemplo, que ya se empiezan, fíjate, a presentar un desgaste. Ahora, si las dudas persisten, a través de Internet hay alternativas para tener información de un vehículo usado. Quisiera obtener el informe de Autofac, donde vas a encontrar el historial completo de ese vehículo, incluyendo los datos de kilometraje. Se pueden obtener el resultado de las distintas inspecciones de revisión técnica, llegando a conocer inclusive las causas de rechazo que pudo haber tenido. Pedro está apelando a la garantía para que le devuelvan el dinero, porque tomó todos los resguardos posibles. Y un simple sticker delató las malas prácticas de terceros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!